¡Suscríbete al canal! Necesitaba saber por lo que su estupidez había hecho pasar a Subaru. ¿Cuántas veces murió por ella? La semielfo simplemente miró con las lágrimas secándose en su rostro. ¡Pobre Subaru-kun! Ren frunció el ceño profundamente al ver el rostro de su héroe, tan confundido y tan traumatizado. Se muestra que Feld mira la escena desde los tejados. Parecía que estaba esperando algo mientras miraba a Subaru y Emilia desde arriba. ¡No! ¿Otra vez no, por favor? La sangre de todos se congeló de horror cuando la idea comenzó a surgir tan pronto como la horrorizada candidata rubia gritó a todo pulmón en la pantalla. Otto se volvió lentamente para mirar a Feld, con una sonrisa temblorosa. ¡Por favor, Feld-sama! El comerciante se sacudió en su lugar con ira y desesperación tratando de mantenerse unido. Cuando Feld negó con la cabeza con cansancio, un manto de oscuridad los abrumó a todos. ¿Entonces él muere de nuevo? Dijo Julius frunciendo el ceño. ¡Maldita sea! Garfiel gritó de rabia. Su hermana se acercó para abrazarlo y calmar sus nervios mientras seguía temblando. ¡No puedo dejar que muera de nuevo! Garf gruñó mientras abrazaba a su hermana. Quería tanto salvar a su amigo. Él era un escudo, esto era una pesadilla para él. Te preguntaré una vez más. ¿Por qué me llamaste por el nombre de la bruja celosa? Emilia le preguntó al chico con una mirada furiosa. Subaru solo la miró con una mirada desconcertada. ¿Por qué me lo dijiste? Respondió Subaru con un suave tono suplicante. ¡Oh, Subaru! Emilia susurró mientras observaba lo confundido y asustado que estaba. Todo por culpa de su estúpida inseguridad. No puedes culparte por esto, Emilia-sama. Cruz chabló en un tono suave pero severo. Emilia siguió mirando con el ceño fruncido. Ella no estaba convencida. Su caballero ha sufrido por cosas que ni siquiera comprendía. Necesitaba saber todo lo que le sucedió. Necesitaba averiguar qué dolor toleraba él a causa de ella. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Emilia miró a su caballero dormido con el ceño fruncido, desesperada por una respuesta. No sé quién te dijo eso, pero tienen un gusto terrible. La bruja celosa es el epítome del tabú y tú me llamas por su nombre que la mayoría ni siquiera se atreve a decir. Emilia está temblando de ira mientras lo mira con enojo. Alrededor del desconcertado Subaru, la multitud comenzó a sentir con Emilia y a mirar al chico. Eso es. Eso es ir demasiado lejos, muchacho. Emilia apartó la mirada del tembloroso Subaru con una mirada molesta. Si no tienes nada que decir, me voy. Tengo cosas que hacer. Emilia se giró para irse e ignoró a Subaru mientras trataba de hablar. Realmente me siento mal por él aquí. Ricardo hizo una mueca ante la furiosa multitud que rodeaba a Subaru. Mimi y Tibeya sintieron con la cabeza al observar la escena con muecas de lástima. Se muestra Feltz, sonriendo con satisfacción mientras saltaba y corría hacia la multitud mirando a Subaru. Subaru notó esto. Feltz. Subaru vio como la chica rubia corría entre la multitud y pasaba junto a Emilia. Emilia jadeó cuando la niña pasó junto a ella y se escapó. Revisó su bolsillo y buscó algo. Solo para encontrar nada en su vestido. Molesta, se volvió para mirar a Subaru. ¿Me estabas demorando? ¿Estás trabajando con ella? Así que fue cómplice de tu crimen en este. Anastasia habló en tono inquisitivo. Feltz se estremeció al ver lo que hacía su otro yo. Supongo que fue una apertura perfecta para robarlo. Ella estuvo de acuerdo, ya que ella misma habría hecho lo mismo en ese entonces. N no. Subaru trató de hablar a través de su confusión y defenderse. Pero Emilia ya estaba corriendo detrás de Feltz. Eh oye, espera un minuto. Lo entendiste todo mal. Yo, mientras intentaba llamarla, se detuvo y notó el grito deslumbrante a su alrededor. Maldición. Sabiendo que no podía quedarse aquí, Subaru corrió tras los dos. Me parece encomiable que todavía intente ayudarte después de la vergonzosa situación en la que lo has puesto. Pristilla señaló a Emilia con tono aburrido. Lo que sorprendió a la mayoría de la gente, ya que ese no es el puto comportamiento normal de este coño. Emilia se tomó como un insulto hacerla sentir mal más que como un complemento a su caballero dormido. Tema de apertura 1. Rehacer. ¿A quién? Garfiel miró la pantalla mientras se volvía negra. ¿Qué es esta música extraña? Preguntó Julius. Oye, me gusta. Petra llamó mientras enfocaba su mente en algo más que los eventos anteriores que seguramente la perseguirán de por vida. Se muestran gotitas de sangre a medida que la escena cambia abruptamente. La sangre en blanco y negro comienza a moverse por sí sola junto con una bolsa de plástico familiar. Volando por el aire. ¿Qué es esto? Félix gritó de frustración cuando la música y la visión de la sangre lo pusieron de los nervios. Se muestra el cuerpo de Subaru tendido en el suelo con el estómago abierto. Él estaba muerto. El campamento de Emilia se estremeció de frío ante la inquietante vista. Garfiel miró hacia otro lado y respiró profundamente. De repente, como la sangre y la bolsa, su cuerpo vuela por el aire y la pantalla muestra como su sangre regresa a su estómago herido. ¿Crees que eso es lo que pasa cuando él, Anastasia dejó la pregunta incompleta mientras él miraba con interés? Su bolsa voló y volvió a su palma mientras se levantaba después de que su estómago aparentemente volvió a la normalidad. Me preocupa más porque la historia parece haberse detenido y ahora estamos viendo este extraño programa de música. Otto preguntó desconcertado. Se muestra a Subaru caminando en una niebla oscura con su rostro fallando a su alrededor. Emilia se muestra con la misma secuencia. Felt también se muestra con la misma secuencia. El rostro de Elsa se muestra sobre todos ellos. Se muestra a Beatrice volando en la niebla con la cara fallada. Rem y Ram se muestran de pie juntos con el mismo efecto. La cara de Rosual se muestra sobre los dos. Se muestra una escena en la que Emilia y Subaru están uno frente al otro con muchos espíritus menores a su alrededor. Una mano oscura ataca y el cuerpo de Emilia desaparece. Subaru retrocede de miedo y mira a su alrededor confundido. Otro Subaru le da un golpecito en el hombro y sonríe. El sonriente Subaru sigue caminando, dejando al primero detrás de él para que explote como Emilia. Una escena en la que Emilia está parada en una niebla blanca mientras varios Subaru caminan a su alrededor. Todo desapareció de la existencia y solo un Subaru permaneció gritando de frustración. Eso es jodidamente espeluznante. Al se estremeció al verlo. La música comienza a acumularse cuando Emilia y Subaru se dan la espalda el uno al otro mientras se giran. La pantalla muestra los muchos personajes de la historia y luego se detiene en el título a medida que aumenta la música. HMM, parece que es una introducción, supongo. Rem miró a Beatrice. ¿A qué? A la historia de Baruzu. Rem respondió a su hermana. Se muestra a Subaru yendo de la niebla oscura y tratando de alcanzar otra versión sonriente de sí mismo. Se muestra a otro Subaru corriendo detrás de él y tratando de llegar al final feliz antes del primero. Así que sigue corriendo y muriendo por un final feliz. Reinhard preguntó con voz sombría mientras observaba a Subaru esforzarse lo más que podía para dar un paso hacia la luz. Subaru corre a través de la niebla negra y cierra los ojos por la luz brillante. De pie a la luz están las figuras de Beatrice, Rem, Ram, Felt y Emilia, de pie en un barco. La mayoría de las chicas se sonrojaron al ser objetivadas así. Pervertido, Baruzu. Subaru sonríe y comienza a caminar hacia su final feliz, pero una mano oscura lo detiene al penetrar su espalda. ¿Quién es ese? Petra preguntó asustada mientras Subaru gritaba en la pantalla. ¿Un cultista de brujas, tal vez? Anastasia se encogió de hombros porque sabía que la pregunta sería respondida en algún momento de esta historia. Subaru se encuentra entre el mundo de la niebla y el final feliz lleno de luz, gritando mientras la mano lo mata. La pantalla gira a su alrededor mientras intenta luchar contra el dolor. La toma final es de él con las tripas abiertas y cayendo al suelo con su sangre por todo el piso y su bolsa a su lado. Esto es demasiado oscuro. Félix se apartó la mirada de la vista mientras la música se apagaba. La pantalla mostró las mismas gotas de sangre en blanco y negro desde el principio y la música se detiene. Fin de la inauguración. La escena cambia para mostrar a Emilia corriendo detrás de Felt por el mismo callejón del primer episodio. Subaru corre cansado tras ella, exhausto. ¿Podría alguien tratarme un poco mejor? ¿Por qué fui convocado a este mundo? Pregunta Subaru exasperado mientras trataba de recuperar el aliento. Buena pregunta. Krust susurró mientras seguía mirando como un halcón. La aventura de un héroe tan inútil pero tan asombroso para ella. Subaru se da la vuelta y descubre que Emilia y Felt habían saltado por el callejón sin salida, planeando cambiar de ruta alrededor de la casa, pero fue detenido por... Esto está cabreando a los míos asombrosos. Tienes que estar bromeando. Félix se palmeó la cara. Ahá. Petra gimió con fuerza de frustración. ¿De qué estás parloteando? Si no quieres lastimarte, tose lo que tengas. Subaru encuentra a los mismos tres ladrones bloqueando su camino. ¿Podrías pararlo ya? Nadie es tan maldita mente persistente. Subaru les gritó a los tres claramente cansado de ellos. ¿Crees que puedes hablar con nosotros? El líder del grupo sacó su espada mientras miraba a Subaru. Estás en mi camino. Tengo que ir a un lugar. Subaru está molesto y tiene prisa mientras pasa junto al ladrón que empuña la espada. ¿No los golpeará como la última vez? Está confundido acerca de lo que ha estado sucediendo con todos estos sueños o vidas anteriores, sin mencionar que necesita ponerse al día para perderse. Soy una bruja pero no me llames así, así que no tiene tiempo o la mente adecuada para pensar con claridad. Anastasia dijo la última parte en un tono sarcástico dirigido a la chica semielza. Emilia solo miró hacia abajo y aceptó esto. Le aconsejo que no inicie interacciones hostiles con el candidato patrocinado por Rosua Al-Sama. Ram miró a la codiciosa chica. Conoce tu lugar, criada. Julius lo reprendió severamente. No aceptará que nadie hable mal de su dama. Emilia-Sama no se sentirá insultada por algo que nunca hizo. Incluso si sucedió en las vidas anteriores de Barucho o no. Así que por favor tengan cuidado de cómo hablarán con ella en el futuro. Emilia pareció sorprendida cuando Ram la defendió. H.M.P.H. Anastasia solo mira la pantalla con un pequeño ceño en su rostro. Subaru de repente se detiene con los ojos muy abiertos en estado de shock mientras se cae con los tres ladrones mirándolo con los ojos muy abiertos. ¡Oh, mierda! Ricardo gritó al comprender lo sucedido. ¡Eh, eh! Otto miró con asombro. Seguramente no. Así no. Hombre, ahora lo has hecho. Se muestra la espalda de Subaru y parece que ha sido apuñalado en el riñón por la hoja. Subaru mira su espalda sangrando en estado de shock mientras lucha por respirar. ¿Lo apuñalaste? N. No. Él entró directamente en mi espada. Tienes que estar bromeando. Huele, huele. Mientras Subaru se está muriendo en el suelo, los ladrones discuten sobre él. El ladrón más bajo saca el cuchillo del cuerpo de Subaru, haciéndolo escupir sangre. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta el ladrón más grande al más pequeño. No tiene sentido desperdiciarlo. Respondió el chico bajito mientras guardaba la hoja con la sangre de Subaru en el bolsillo. Se muestra a Subaru con sangre saliendo de su boca y sangrando un charco de sangre. Acepta cualquier cosa que valga la pena vender. ¿Qué? Espera, los guardias llegarán aquí pronto. Subaru está luchando por mantenerse despierto mientras mira hacia arriba de la cantidad de sangre que lo rodea y hacia su bolsa de plástico caída. Miró la bolsa confundido mientras lloraba lágrimas de dolor. ¿Eh? La pantalla apuntó más cerca del pequeño paquete de chips. Sin abrir. Nuevo. Pero, el viejo Rom se los comió. ¿Cómo, C? Podría, ser esto. Corre. Estamos en problemas. Los ladrones huyen de la escena mientras la pantalla se acerca a los ojos de Subaru mientras se asusta de dolor. Su gran ojo sorprendido de repente perdió la luz. Y también la pantalla. Oscuridad. ¿Terminará, alguna vez, supongo? Beatriz miró la pantalla con lágrimas corriendo sin parar. ¿Cuántas veces será este su destino? Emilia simplemente abrazó silenciosamente el pecho de Subaru para escuchar su corazón latir. Ella solo necesitaba esto. Nada más que su calidez y su pecho en ascenso. Él está bien, él está bien, él está bien. La chaqueta de Subaru se estaba mojando. De sus lágrimas. Rem simplemente abrazó el cuello dormido de Subaru y frotó su rostro en su cabello mientras respiraba pesadamente, tratando de calmar sus nervios y no enojarse. Mierde, mi amor. Susurró a través de las lágrimas mientras olía su esencia. Una vez que estemos de regreso, quiero que les des el castigo más cruel que puedas imaginar y los mantengas empleados para poder hacerlos sufrir por el resto de sus vidas. Fel gruñó mientras se sentía disgustada consigo misma por haber ayudado a estos tres a encontrar una vida mejor. Reinhard asintió solemnemente. Oh, él verá a través de esto. Después de todo, eran órdenes. Morir en un callejón solo y por una simple herida, la debilidad de Subaru-kyun no conoce límites, ¿eh? Félix estaba empezando a ponerse realmente nervioso a medida que veía más sangre y muertes horribles. No es debilidad Félix dono. El chico gato miró al mayordomo de la casa Karsten. ¿Viejo Will? Él es fuerte. El anciano asintió solemnemente hacia la pantalla. Vio la derrota del chico con sus propios ojos. El hecho de que él se probara a sí mismo y se mantuviera firme contra el mundo que se burlaba de él fue un testimonio de esto para niños. Se acabó Garth. Hermano pequeño. Frederica frotó los hombros de su hermano mientras él permanecía sentado alejado de la pantalla con la cabeza escondida entre las rodillas. No puede ver morir a su capitán. No otra vez. Una voz débil. Una imagen borrosa. Y bien, chico. ¿Quieres esta ropa? Estoy cansado de este tipo. Mimi gritó. Muchos de los emocionalmente cansados asintieron con ella. Desearon que fuera la última vez que lo vieran. No es que lo odiaran, sino porque eso significaría que Subaru está a salvo. Subaru se encontró de nuevo donde estaba, frente a los vendedores. El chico parecía tranquilo mientras miraba al vacío. Oye señor. ¿Eh? ¿Cuántas veces me has visto ahora? ¿Qué quieres decir? Nunca te había visto antes. Bien. ¿Lo estás comprando o no? Subaru parece estar molesto por un segundo, pero luego sonríe y contiene algo de emoción. Se señala a sí mismo y sonríe con orgullo a los vendedores. Lo siento, pero estoy arruinado sin comparación. Lárgate de aquí. ¿Petra, te estás riendo? Oto preguntó mientras sonreía suavemente. La niña trató de ocultar su risa poniéndose la mano en la boca. Lo siento, es solo que Subaru es tan tonto. Petra-chan. ¿Qué te dije sobre los gestos apropiados sobre tus superiores? Frederica reprendió. Pero Subaru-sama me dijo que era genial. Muchos sonrieron ante la inocencia infantil que mostraba Petra. Su risa le trajo una especie de depresión ya que solo quería reírse de cualquier cosa y olvidarse de esta pesadilla que su amiga y futuro esposo de muchas de las mujeres aquí había vivido. La escena cambia a Subaru sentado en algún lugar mirando su bolso lleno de fideos y papas fritas mientras sostiene su billetera y teléfono. Billetera, teléfono celular, botana de maíz, fideos de taza. Mi chándal y zapatillas también están intactos. Y, naturalmente, Subaru se levanta la camisa para inspeccionar su espalda donde fue apuñalado y no encuentra nada más que una piel perfecta. Gracias a Dios. Una herida en la espalda es la mayor vergüenza de un guerrero. No parece desconcertado por su muerte, es perturbador. Otto expresó su voz, lo que hizo que todos se sintieran un poco inquietos mientras miraban al niño dormido que estaba siendo abrazado por una Emilia cansada. Subaru mira al castillo real con convicción. Bueno, con tanta evidencia circunstancial, no se puede negar. Es difícil de creer, pero esto tiene que ser, un salto en el tiempo. Y cada vez, regreso a mi estado inicial. ¿Lo llamaré? La pantalla mostraba su rostro con una inquietante mirada sombría. Regreso por la muerte. ¿Es así como lo llama? Anastasia preguntó al campamento de Emilia si alguna vez habían escuchado esa frase antes. Baruso nunca ha dicho esa frase antes. Los ojos de Rem se agrandaron. Escuchó esa frase antes. Nadie notó a Loni agitado, excepto por cierto payaso sonriente. Ella estaría en silencio. Así que él también lo estará, por ahora. Un vendedor estaba mirando a su bar con una mirada de miedo mientras el chico hablaba como un loco sin sentido. De hecho, tengo una habilidad de salto en el tiempo, y solo se activa cuando muero. La condición previa de ser lamentable es muy típica. Habla de ello como si fuera uno de sus juegos. De hecho. Esto está tan mal. Necesita mostrar un poco de empatía por su muerte. Félix gritó con ira. ¿A qué clase de monstruo no le importa su propia muerte? Tivey preguntó temblando de miedo. ¿Quizás se acostumbró? Preguntó Mimi. ¿Entonces se ha cansado de su propia muerte? Este poder es realmente repugnante. Julius miró a la pantalla con ira. El comerciante simplemente aparta la mirada de su baru. Si he retrocedido en el tiempo, Sateya no me ha ayudado en esta cuarta vida. Lo que significa que la deuda que le debía por salvarme se ha ido. En ese caso, debería olvidarme de todo, vender esto, ahorrar algunos fondos y usar mi conocimiento del mundo moderno para vivir en el lujo. Ese es un buen plan y me hubiera encantado que trabajara para mí, le hubiera proporcionado talleres y fondos para todos sus proyectos. Anastasia comenzó a idear planes para hacer un contrato con el niño cuando se despierte. Si realmente vino de un lugar de pura conveniencia y lujo, entonces debe ser una mina política. Lamentablemente, ese plan nunca se hizo realidad. Frederica murmuró. Por supuesto que no. Este es Barusu. Probablemente falló y decidió usar su habilidad para caer en la gracia de Emilia Sama para contar con la generosidad de Rosual Sama. Ese bastardo intentó matarnos a todos, Ram. Probablemente lo hizo si no fuera por el poder del capitán, así que mantén la boca cerrada. Garfield le gritó a la criada con ira, sorprendiendo a todos, especialmente a la criada. Todos estaban confundidos por la conversación que estaba teniendo lugar. Rem y Emilia miraron a Ram porque sabían más que nadie lo débil que era Subaru. Él no usaría esa habilidad tan libre de preocupaciones. HMM, me pregunto. Krust se tocó la barbilla mientras escuchaba el razonamiento de Ram. Subaru sonríe al cielo como un tonto mientras el comerciante lo mira de nuevo con una mirada asustada. Mi sueño está tomando forma ante mis ojos. ¿Verdad señor? Subaru sonríe al sorprendido vendedor. Sin saber por qué fue arrastrado a esto, el hombre apartó la mirada del chico. ¿Por qué me preguntas? No tengo idea de lo que estás hablando. Chau. Eso es frío. No quiero quedar atrapado en los problemas de otras personas. No me hables. Bueno, supongo que el dicho deja que los perros durmientes se aplique a cualquier mundo. Subaru camina con una mirada conflictiva en su rostro. Pero aún así, siempre hay blandos. Subaru recuerda cuando Emilia lo salvó. Personas que ayudan a otros, incluso cuando realmente no pueden permitírselo. Subaru recuerda cuando parecía preocupada por su insignia. Le acababan de robar algo precioso. Ella no tenía tiempo para mí. Sin embargo, salvó a un extraño inútil e incluso lo curó. Luego dejó que ese extraño inútil se complaciera consigo mismo. Subaru se detiene. Se da cuenta de que una pareja toma las manos de sus hijos. Recuerda la vez que tomó de la mano a las niñas con Emilia. Se da cuenta de que la madre sonríe con alegría mientras deja caer un tomate de su bolsa de compras. Recuerda la amplia sonrisa de Emilia mientras sostenía a la niña. El tomate cae al camino y es aplastado por una rueda de carro, llenando su mancha con pintura roja como si fuera sangre. Subaru lo mira perturbado al recordar a Emilia cayendo a su lado en la casa de Botín. Incluso si Satella no me conoce, Fels robó su insignia. Y Elsa. Recordó la vez que Elsa se sentó sobre él y sonrió y bromeó mientras él sangraba en el suelo. No importa cuántas veces repita esto, eso no cambiará. Subaru toca lentamente su estómago con miedo. Dicen que la historia se repite, ¿no? Una imagen de Emilia sonriendo brilla intensamente. Despacio. Los pies de Subaru giran. Y corre. Sí. Si tengo el conocimiento de que la gente que solía conocer será asesinada. Imágenes de Emilia, Felti Old Man Rom sonriendo le juegan en su mente. No puedo simplemente ignorarlo. Hombre, es genial. Otto admitió mientras miraba con una sonrisa. Garfiel solo asintió y tocó el hombro de su hermano con el puño mientras miraba la pantalla con ojos llenos de estrellas. Es un joven honorable. Julius sonrió al verlo. Subaru podría tener algunas estúpidas vergüenzas, pero tuvo sus momentos. Así que se están metiendo en la refriega sabiendo que podría morir. ¿Qué forma tan deprimente de comenzar un viaje en otro mundo? Al negó con la cabeza. Sabía lo difícil que es este mundo para una persona. Así es como comenzó su propio viaje en este otro mundo como Subaru también. Nunca lo había tenido tan difícil. Subaru corrió hasta que estuvo de regreso en el tan familiar puesto de ropa. Hey señor. Subaru se detuvo para recuperar el aliento mientras los vendedores lo miraban con una mirada indiferente. ¿Qué quieres, chico arruinado? Hay algo que quiero preguntarle. ¿Ha habido algún incidente de carterismo por aquí? ¿Hacer preguntas sin comprar nada? ¿Realmente tienes agallas? Subaru parecía preocupado por esto, pero el hombre suspiró, cansado. Incidentes como ese no son infrecuentes en absoluto. Sin embargo, el último fue inusual. Subaru se animó con esto. Lanzaron algo de magia en las calles un par de veces. Cosas que parecían carámbanos volaron y se alojaron en la pared. Pero desaparecieron rápidamente. Subaru parecía una casa a su lado que tenía agujeros por todas partes como si algo estallara a través del concreto. ¿Llegó demasiado tarde? Pensé que si podía evitar que me robaran la insignia, entonces tal vez. ¿Quizás qué? Oh, solo hablo solo, pero, gracias, señor, por decirme, aunque no compré nada. Subaru le sonrió sinceramente al hombre de la ropa. Los vendedores muestran algo de compasión por esto y se ríen. No es gran cosa. Un niño arruinado, como tú, ayudó a mi hija después de que se perdió antes. Subaru sonrió al pensar en Emilia. Emilia se sonrojó levemente y acarició la mano de su caballero. Pero, supongo que el destino también es una fuerza convincente. ¿Por qué estás sonriendo? Nada. Compraré y vestiré la próxima vez. Subaru se volvió para irse. Claro. Compra uno y serás un cliente. Ponte a trabajar, chico arruinado. Subaru levantó su pulgar en el aire mientras corría lejos del hombre. Eso significa que solo hay una manera. Antes de que Elsa venga a la casa de Bodín, tengo que comprar la insignia de Felti y devolvérsela a Satella. Espera. Subaru está corriendo por algunos callejones mientras pensaba en algo. Satella era solo un alias, ¿no? Entonces tengo que conseguir que me diga su verdadero nombre esta vez. Todos miraron a Emilia que se reía tontamente mientras trataba de detenerse colocando su mano en su boca. Ella no les dijo nada. Subaru se detiene cuando encuentra la salida al callejón bloqueada por los mismos putos ladrones. Esto es realmente aburrido. Vamos, de hecho. Es una broma. ¿De qué estás balbuceando? Si no quieres lastimarte, suelta lo que tengas. Subaru los mira, inexpresivo. Me estoy cansando de ver tus caras, Larry, Moe y Curly. Después de hacer esto cuatro veces, he aprendido mi lección. Los ladrones parecían desconcertados por él mientras tomaba una respiración profunda. Los tres lo miraron mientras se preparaba. Dale una paliza, capitán, toma rebrunje. ¿Sí? Otto y Garfiel estaban con su hermano. Hasta el final, Subaru pateó el suelo y gritó como una perra. Guardia. ¿Qué diablos, bastardo? Los tres miraron a su alrededor con miedo. Subaru sonrió. Mi recuerdo de antes era correcto. El momento en que lo mataron se mostró como un flashback. Este mundo tiene algún tipo de fuerza policial. Alguien. Pe, por favor, necesito un hombre. Subaru imitó a una mujer mientras gritaba pidiendo ayuda. Garfiel se estaba riendo a carcajadas mientras Otto estaba a su lado para enfrentarse a la multitud. No conocemos a este hombre. Con una expresión inexpresiva, se sentó junto al moribundo Garfiel mientras lloraba por la risa. La gente en la habitación rió entre dientes y rió tontamente por la forma en que Subaru sonaba. Emilia, Rem y Beatrice estaban riendo entre sus manos mientras se acercaban para apoyarse en Subaru. Por el momento todos estaban felices. Pero nadie era más feliz que... Eso es todo. Reinhardt susurró al recordar la situación. Maldita sea, cállate. No, no me toque, parada. No puedo oír, usted no está siendo lo suficientemente sincero. ¿La policía, eh? Subaru dejó de gritar como una perra y miró a su alrededor con nerviosismo, ya que nadie vino a su rescate. No me asustes así. Podría haberme asustado, solo un poco. El ladrón más grande juntó sus barreras y sonrió con inquietud a Subaru. Solo un poquito. Solo un poquito. Todos los ladrones sacaron rápidamente sus armas, revelando que todos ellos tenían hojas y cuchillos todo el tiempo. Tratar de correr no te ayudará. Subaru los mira mientras se prepara para luchar. Luego. Sonó una voz. Eso es suficiente. Todos miraron detrás de Subaru para encontrar una figura imponente de pie en la luz. Cabello rojo. Y la espada de un caballero, con rasguños hechos por garras de dragón. ¿No puede ser, Reinhardt? ¿El maestro espadachín Reinhardt? El encantador caballero sonrió ante esto. Parece que no necesito presentarme. Aunque, ese apodo es un poco excesivo. No sé cuánto podría ayudarlo mi modesta fuerza. Pero si deseas recurrir a medidas extremas, como caballero, tendría que luchar. Reinhardt puso de lado a lado con Subaru y se enfrentó a los matones. Lentamente, Reinhardt movió sus manos sobre el mango de su espada como si estuviera a punto de desenvainarla. Al diablo con esto. No vale la pena. Los tres ladrones huyeron asustados por la mirada del santo de la espada. Reinhardt sonrió mientras dejaba que sus manos cayeran a los costados y miraba al desconcertado Subaru. Me alegro de que ambos estemos a salvo. ¿Estás ileso? Reinhardt preguntó encantadoramente. Esto es, Reinhardt miró al sonriente Reinhardt. Sí, esta es la primera vez que Subaru y yo nos encontramos. Todos lo miraron con grandes ojos llenos de esperanza. Esto lo recuerdo claramente. Afirmó su pregunta con un asentimiento y una sonrisa brillante. ¿Qué significa? No volverá a morir, suspiró todo aliviado y se dejó caer hacia atrás. Todos sonrieron felices de que Subaru no saliera lastimado. Subaru sonrió y enderezó la espalda con la mano en el corazón. Per permíteme darte las gracias, desde el fondo de mi corazón, por salvarme la vida. Yo, Natsuki Subaru, admiro profundamente tu altruismo. Tratando de actuar fría y respetable frente a Reinhardt, Subaru habló en un tono agradecido. Reinhardt solo sonrió ante esto. No hay necesidad de tal formalidad. Una vez que fueron tres contra dos, perdieron su ventaja. Si hubiera estado solo, habría sido diferente. Subaru solo miró a Reinhardt con incredulidad. Su índice de buenos chicos está fuera de serie. Reinhardt sonrió tímidamente y se frotó la cabeza. Reinhardt le sonrió inocentemente. Subaru solo suspiró avergonzado de no ser como él. Pero tenía una mirada de convicción en su rostro mientras miraba al caballero. Uh, Reinhardt-san, ¿verdad? ¿Puedes llamarme Reinhardt, Subaru? Reinhardt respondió alegremente. Subaru parecía un poco nervioso. Cerró nuestra distancia como si nada. Bueno, gracias de nuevo Reinhardt, eres el único que me escuchó gritar y vino a ayudar, hablar sobre la soledad. Subaru parecía derrotado ante esto. Para la mayoría, es demasiado arriesgado enfrentarse a personas como ellos. En la medida de lo posible, hizo bien en llamar a los guardias. Subaru miró el atuendo de Reinhardt. ¿Eres un guardia Reinhardt? ¿No te pareces a uno? Estoy fuera de servicio hoy, así que no estoy de uniforme. Y me doy cuenta de que no parezco particularmente intimidante. Reinhardt se encogió de hombros avergonzado. Ahora que lo pienso, ¿no te llamaron maestro espadachín? Mi familia es bastante única. Cada día siento que sus expectativas me aplastan. Subaru miró a Reinhardt con lástima cuando notó el destello de tristeza en sus ojos azules. Los espadachines acabaron con su tristeza y se volvieron hacia Subaru. De todos modos, Subaru, tienes un cabello, ropa y nombre bastante inusuales. ¿De qué nación eres? Reinhardt sonaba emocionado cuando preguntó esto. Subaru miró su ropa. En este momento, Lugúnica está un poco más inquieta que en tiempos de paz. Si tienes un problema, estaré encantado de ayudarte. El rostro de Subaru se iluminó de inmediato. ¿Vendrías a la casa de Botín? Subaru preguntó lleno de esperanza. ¿La casa de Botín? Los destellos de cuando tomó la mano de Emilia mientras ella moría junto a él jugaron, asustándolo y haciéndolo reconsiderar esta decisión. N no importa, olvídalo. No puedo molestarte con eso, Subaru parecía un poco asustado por algo mientras se encogía de hombros. ¿Por qué no? Es porque cree que puede salvar a todos antes de que llegue Elsa. Reinhardt respondió por todos en un tono decepcionado por el orgullo de su amigo. Reinhardt se dio cuenta de esto y miró al chico sin estar convencido. Yo me ocuparé del resto por mi cuenta, de alguna manera. Subaru sonrió y saludó al caballero mientras se alejaba, pero se detuvo por un momento. Pero, te agradecería si pudieras enviar un mensaje. Me alegraría, por supuesto. ¿A quién? ¿Y qué? Bueno, no sé su nombre, pero, ¿has visto a una chica con túnica blanca y cabello plateado cerca? ¿Túnicas blancas y cabello plateado? Subaru de repente se dio la vuelta y señaló a Reinhardt con una amplia sonrisa. Ella también es extremadamente hermosa. Subaru. Emilia se sonrojó cuando Reme e incluso Krust se rieron de ella. No, no lo he hecho. Entonces, si la ves, dile que no se acerque a la casa del botín, pase lo que pase. Encontraré lo que está buscando y se lo llevaré yo mismo. Subaru sonrió con confianza. Muy bien. Si la veo, le transmitiré su mensaje. Gracias. Te lo pagaré algún día. Subaru se volvió rápidamente y corrió hacia la casa de botín. Sí. Cuídate. Reinhardt continuó mirando a Subaru mientras corría. Por eso estuviste cerca de los barrios bajos ese día. Sentí concluido. Reinhardt asintió. Sabía que algo iba a suceder con Subaru por la bendición divina de sentir emociones y todo lo que sentí fue un miedo intenso. Saqué esta bendición de mi trasero. Llama a mi recto, Old Lagona. La escena cambia a los tejados de los barrios marginales. Guarida de Feld. Se ve a Subaru hablando con el mismo tipo que le indicó a él y a Emilia la casa de botín de Rome en el primer bucle. Sí, solo dos calles por ese camino. Muchas gracias. Te lo agradezco hermano. No lo menciones, hermano. Vive fuerte. Subaru aceleró su caminata cuando el sol comenzó a ponerse. La pregunta es si Feld regresará allí. Prefiero atraparla antes de que vaya a la casa de botín y cambiarle el teléfono celular por la insignia. Pache. Wow. Subaru chocó con alguien mientras caminaba con los ojos en su teléfono. Torpe Barusu. Ram resopló al igual que Pristilla y Félix. Oh, querida. Lo siento. ¿Estás bien? La persona llamó cuando Subaru estaba a punto de caer de culo. Oh no. Petra gritó horrorizada. Todos se inclinaron para mirar al final de sus asientos. Subaru logró recuperar el equilibrio y le sonrió a la persona. Sí, estoy bien. No lo parezco, pero la dureza es una cosa que... Tengo. Subaru abrió los ojos y se dio cuenta de quién estaba parado frente a él. Destellos de las veces que ella le sonrió. Su mano instintivamente sostuvo el área de su estómago para proteger sus intestinos. Ante él, estaba Elsa. Ella rió un poco. ¿Qué te pasa? No tienes que tener miedo, no te haré nada. Yo, no tengo miedo, ¿qué te dio esa idea? Tu olor. Cuando la gente está asustada, puedo oler su miedo. En este momento, estás asustado. ¿También estás enojado, sí? Conmigo. Subaru la miró con ojos muy asustados y su cuerpo temblaba. Elsa se rió y se lamió los labios mientras lo miraba. Está bien. Tengo un poco de curiosidad, pero este no es el momento para comenzar una conmoción. Elsa sonríe y camina para dejar a Subaru atrás. Eso no es algo muy agradable que decir. Si tienes demasiado miedo, esa belleza se desperdiciará. Subaru se dio la vuelta mientras hablaba con confianza. Pero luego dio un paso atrás con puro miedo cuando encontró a Elsa parada justo detrás de él con una sonrisa en su rostro. Oh, muy bien. Oculta tu hostilidad y serás aún mejor. Elsa estaba de pie con su nariz, tocando la suya y su mano sosteniendo la que él tenía en su vientre. Se suponía que este era el indicado. Reinhardt lo fulminó con la mirada cuando tuvo que ver morir a su amigo una vez más. Bueno, me iré ahora. Algo me dice que nos volveremos a encontrar. Subaru permaneció congelado mientras la veía alejarse. Una vez que estuvo lejos de él, rápidamente dejó salir el aire de sus pulmones. Gracias a Dios. Ricardo respiró de la misma manera que lo hizo Subaru. Todos los demás miraban la pantalla con corazones latiendo y respirando entre dientes mientras la preocupación por el niño se compartía a través de la habitación. Subaru se acercó a una casa rota que tenía un árbol cubriéndola. ¿Alguien realmente vive aquí? Subaru se acercó con una mirada de preocupación en su rostro. Elsa aún no ha estado aquí y lo ha destrozado, ¿verdad? Está bien, estoy seguro, no huelo sangre. Subaru entró y olfateó el aire. Pero huele a basura. Oye. Una chica rubia enojada le sopló una frambuesa a la pantalla. Miró alrededor del pequeño vertedero roto y se sorprendió y enfureció Feld mirándolo desde atrás. ¿Qué crees que estás haciendo, asomándose a la casa de alguien? Lo siento, pero no hay nada que valga la pena robar allí. Feld enfundó su espada y lo apuntó. Batirlo. Espera, eso no es lo que estaba haciendo. Cállate. No discutas. Feld comenzó a atacar a Subaru con su espada. ¡Guau, detente, cálmate! No es momento de pelear. Antes de que oscurezca. Subaru continuó esquivando sus golpes pero cayó después de pisar una roca. Feld atrapó la espada sobre su cabeza y lo miró. Antes de que oscurezca, será mejor que te vayas. Te lo dije, te equivocaste. Feld parecía molesto porque él discutiría con ella, así que agarró su espada y se preparó para atacar de nuevo. Subaru rodó lejos de ella y esquivó los golpes que ella le dirigía. Rodó hasta que logró tocar una mesa. Tirándolo al aire y saltando para atraparlo, Subaru lo usó como un escudo efectivo contra los golpes de Feld. No te rindes, ¿verdad? Te dije que te largues de aquí. Solo escúchame. Feld continuó cortando y apuñalando a Subaru mientras bloqueaba su espada con la mesa. Subaru pisó otra roca y cayó dentro de la pequeña casa. Feld rompió rápidamente los pilares que sostenían la casa, haciéndola colapsar encima de Subaru con su cuerpo inmovilizado debajo y su cabeza sobresaliendo. Al pisar su cuerpo inmovilizado, Feld le apuntó con la espada a la cara mientras lo miraba. Lo siento, pero nunca puedes confiar en alguien en esa parte de él. Entendemos que no se preocupe. Otto le sonrió. Reinhard frunció el ceño ante la forma en que vivía su dama antes de que él llegara. Antes de que apareciera Subaru. Es como si el destino nos uniera. Reinhard sonrió un poco, agradecido de haber conocido al chico. Subaru fue la razón por la que encontró a Feld-sama después de todo. Por favor. Escúchame, Feld. Vine a verte por un asunto importante. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quieres que te robe algo? Deberías haber dicho eso primero. Atacaste de inmediato. Sabes que estás manejando un negocio codicioso. ¿Te enorgulleces de tener dedos pegajosos? Es todo una cuestión de cómo mantenerse con vida. Si no fuera por esto, no tendría más remedio que vender mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es tu negocio conmigo? Ese pequeite acabo. Subaru la miró con ojos suplicantes. Hay una cosa que quiero, aquí y ahora, quiero comprar la insignia que robaste. No está asociado con mi cliente. ¿Es un rival comercial? Llámala rival, o llámala la que mató a mis padres, o incluso la que me mató a mí. No tiene sentido. Bueno, solo me interesa venderle a quien pague más. Si tiene una oferta, podría ser rentable, la escucharé. Muy astuto, tengo algo que vale más que 20 monedas sagradas. Quiero comprar tu insignia con eso. Subaru sacó su mano de los escombros y le mostró a Felt su teléfono. Es lo que todo el mundo quiere estos días, una metía. Subaru tomó una foto de Felt y se la mostró. La escena muestra a Subaru fuera de los escombros y de pie mientras sostiene su teléfono a Felt. Le estaba explicando cómo funciona. No parece que estés mintiendo. Pero se supone que soy yo. Soy mucho más bonita. Si te ves tan bien sin maquillaje, estás bien. Bueno, es inusual. Te lo concedo. ¿Pero 20 monedas sagradas? No es probable. No soy tan estúpido como para creer sin cuestionar todo lo que dice un posible comprador. Bueno, por supuesto que no. Felt asintió y miró a Subaru con una decisión. En el extremo más alejado de los barrios pobres es una casa de botín. Lo justo es tener al idiota que vive allí, el viejo Rom, valorarla. Subaru maldice en voz baja. Así que todavía se trata de eso. Subaru rápidamente tomó la mano de Felt y la arrastró con él mientras caminaba. Muy bien, vamos a movernos. Vamos, vamos. Al doble rápido. Le haremos que eche un vistazo y salga de allí. Oye, oye. La escena muestra a Subaru y Felt caminando juntos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes tanta prisa? Felt miraba el Subaru corriendo arriba y abajo. Estás empapado de sudor. Felt apartó la mirada de él y lo fulminó con la mirada. Viva fuerte. Subaru la miró con una mirada inquisitiva. Todos en los barrios bajos dicen eso. ¿Es algún tipo de lema? No me juntes con esos tipos. Todos hablan. No son fuertes en absoluto. Son un montón de tacaños perdedores en la vida. Eso es un poco duro. Felt corre por delante de él y se detiene para mirar en su camino. No soy como la gente de aquí. No tengo ninguna intención de vivir mi vida en estos callejones. ¿Y crees que 20 monedas sagradas harán realidad tu sueño? Es cierto que sería un gran salto hacia mi objetivo. Incluso si estuviera solo, no lo es porque no podría arreglármelas con esfuerzo. Subaru la mira con sorpresa. ¿Si estuvieras solo? Recuerdos de ella y el viejo Rom jugando pasaron por su mente. No importa. Subaru le sonrió cálidamente. ¿De qué estás sonriendo? Realmente me cabreas. Felt se sorprendió cuando se acercó a ella, su sonrisa nunca flaqueó. No te preocupes por eso. Subaru sonrió y le acarició la cabeza suavemente. ¿Eh oye, qué estás haciendo? Detente. Es la técnica secreta del Olimancer. Ricardo faquejadeó mientras señalaba con falso asombro en sus ojos. Los gemelos se rieron de su capitán, Julius. Escribe eso. Anastasia se unió a la diversión burlándose del nombre de Subaru. Todos rieron, mientras Felt sonrojado les dijo que se callaran. Un ese Felt trató de conseguir la mano de su cabeza, sonrió Subaru ancha como su espíritu estaba lleno de determinación. ¿Sólo tienes que hacer que funcione, eh? Dije detente. No te pongas todas tonterías sentimentales y parlanchinas, te morderé. Subaru mantuvo su mano sobre su cabeza y pensó en el tiempo que pasó con Emilia. Cambiaré el destino que me espera. Te dije que lo cortaras. Y para hacer eso, yo. Felt lo mordió rápidamente en la cara. ¡Aaah! Gritó Subaru al cielo. Una vez más, el código hermano brilló cuando el jefe del interior y el escudo del santuario cumplieron con su solemne deber de reírse de su hermano, el Lollimancer. La escena cambia a Rom sosteniendo el teléfono de Subaru mientras él y Felt esperaban a que él lo juzgara. Así que así es como se ve una metía. Es bastante delicado, así que manipúlelo con cuidado. Piense en la línea de, si lo rompe, tiene que morir, como si no lo hiciera. Sí, definitivamente estoy impresionado. Felt pareció sorprendido. Si tuviera que vender esto, tomaría no menos de 15, no, 20 monedas sagradas. Al menos eso vale. Subaru tomó el teléfono y levantó el puño con satisfacción. Muy bien. Negociaciones completas. Ahora, si terminamos de hablar, salgamos de aquí y tomemos una copa de celebración. Mientras Subaru intentaba sacar a los dos de la casa de Botín, Felt se dio cuenta instantáneamente. Espera. ¿Por qué tienes tanta prisa? La vida no dura para siempre. Haz que cada segundo cuente, Subaru trató de salir de su sospecha con tonterías. ¿Sí? ¿Sí? No me importa nada de eso. ¿Por qué te preocupas por la insignia de todos modos? La insignia vale mucho más de lo que parece. Por eso todos la quieren. Felt le mostró la joya y pareció convencido. En otras palabras, ¿esto se vendería por más que tú metía? Espera, Felt. Esa es una forma peligrosa de pensar. Lo tasó por más de 20 monedas sagradas. Solo véndelo por eso. No pidas más. Él, la mujer que te lo pidió, tampoco puede pasar de los 20. No pagará más que eso. ¿Cómo sabes eso? Sentí preguntó. Subaru parece aterrorizado. Acabas de admitir que estás con ellos. Subaru miró a la puerta en pánico y luego a ella. No tengo mucho tiempo. Por favor, Felt. Mendigar no ayudará. Lo reconozco como parte negociadora. Pero no escuchar lo que dice mi cliente no sería justo. Ron mira a Felt con expresión pensativa. La razón por la que quiero esa insignia es para poder devolvérsela a su dueño. ¿Eh? Quiero devolvérselo a su dueño, así que apúrate. Eso es todo. Así que, por favor. Subaru les inclinó la cabeza. Sentido, no me parece que el chico mienta. No te dejes engañar por él. Es obvio que está bromeando. ¿Devolverlo a su dueño? Ridículo. Si vas a mentir, hazlo creíble. Ron comienza a mirarla. No me dejaré engañar. Él realmente quiere salvarte. Pero lo estás haciendo más difícil. Petra gimió al ver la terquedad de Felt. Felt solo miró hacia abajo y apretó los puños con ira y culpa. Lo siento mucho, hermano mayor. Subaru levanta lentamente la cabeza con desesperación. Felt. Toc toc. ¿Quién es ese? Preguntó Ron mientras miraba la puerta. Podría ser para mí. Aunque es un poco temprano. Subaru estaba temblando de miedo. Los recuerdos de cuando Elsa masacró a todos pasaron por su mente. No lo abras. Ven, nos matarán. Felt lo ignoró y abrió la puerta, lentamente. Como una pequeña perra. Subaru miró la puerta abierta con desesperación, asustado y temblando en su lugar. La puerta se abrió para revelar. ¿Matarte? Yo no haría algo tan aterrador. Subaru y Felt jadearon en shock y sorpresa. Porque enfrente de ellos estaba. El semielfo de cabello plateado y el verdadero dueño de la insignia. Emilia sonrió y entrelazó sus dedos con el este es el indicado de Subaru. Les dijo a Rem y Beatrice, haciéndolos sonreír. Subaru no morirá esta vez. Tarjeta de título. Reunión con la bruja. La escena cambia a una Emilia enojada regañando a Felt en la esquina de la casa de Botín. Me alegro de que estés aquí. Esta vez, no te escaparás. Subaru estaba confundido mientras miraba desde un lado con Rom a su lado. ¿Por qué está ella aquí? Todavía hay luz. Espera, si no hubiera estado conmigo, ¿habría llegado tan temprano? Supongo que eso es cierto, ¿eh? Eso debe haber herido su orgullo. Subaru se dio cuenta de que realmente retuvo a Emilia y la hizo llegar tarde en el primer bucle. Nunca te rindes, ¿verdad? Felt intentó alejarse de Emilia. Lo siento, pero esto es algo a lo que no puedo renunciar. Si haces lo que te digo, no te lastimaré. Emilia levantó la mano y convocó a seis carámbanos a su alrededor y señaló a todos en la casa de Botín, incluido Subaru. Solo tengo una petición. Devuelve mi insignia. Es muy importante para mí. Todos se tensaron ante la mirada de Emilia mientras los fragmentos de hielo flotaban a su alrededor. Si ella fuera solo otra usuaria de magia, no me echaría atrás, pero este es un problema. ¿Qué te pasa, viejo Rom? ¿Admitir la derrota antes de que peleemos? Rom ignoró a Felt y miró a Emilia. Jovencita, ¿eres un elfo, no? Emilia cerró lentamente los ojos como si estuviera molesta. No exactamente. Solo soy un semi-elfo. Felt empezó a asustarse. Un semi-elfo, y con cabello plateado, espera, ¿estás? Emilia saludó con molestia a la chica acobardada. Es un parecido accidental. De verdad, me molesta. Subaru miró entre Emilia y Felt sin saber qué hacer. Felt lo señaló mientras lo miraba. ¿Tú me engañaste, no? Ella acusó. ¿Eh? No, no hice nada. Después de que dijiste que se lo devolverías a su dueño, pensé que sospechabas. Emilia miró a Subaru, claramente desconcertada. ¿Qué quieres decir? ¿Ustedes dos no están trabajando juntos? Subaru miró entre Felt y Emilia con una mirada histérica. Estaba sudando y en pánico, tratando de encontrar algo para usar en esta situación. Entonces notó una pequeña flor colocada en la túnica blanca de Emilia. El mismo. Desde el primer bucle. Su naturaleza nunca cambia, no importa cuántas veces empiece de nuevo en este mundo. Subaru sonrió cálidamente al recordar su primer bucle. Oye, ¿de qué te estás riendo? Vamos, ¿no es suficiente? Devuélvele la insignia. Subaru le dijo a Felt. Se volvió hacia la mágica Emilia y le sonrió. Y tú te, tú, date prisa y lárgate de aquí. Intenta que nadie vuelva a robar. Emilia, perpleja, miró a Subaru con una mano en la cadera. ¿Por qué de repente estás siendo tan amable? No lo entiendo en absoluto. Felt pisó fuerte con el pie y le gritó. Yo tampoco te entiendo. ¿Qué te pasa? Estábamos tan confundidos en ese entonces. Se sintió palmeado al comprender la razón de su rareza ahora. Emilia asintió con la cabeza y miró fijamente al saber lo que vendría después. Subaru sonrió a las dos confundidas chicas y miró a Emilia. Notó que algo brillaba detrás de la elfa. Puck. Protégela. La espalda de Emilia estaba cubierta por un escudo hecho de hielo que bloqueaba el ataque de una espada. Pensamiento rápido y agradable. Krush asintió con aprobación. Emilia miró hacia atrás con sorpresa. Eso estuvo un poco más cerca de lo que esperaba. Nos salvaste Puck sostuvo su golpe hacia Subaru en agradecimiento. Subaru sonrió. Viene Nepuck. Gracias a Dios que era antes de las cinco, mientras todavía estás de servicio. Gracias. Subaru le dio un golpe al gato en el hombro de Emilia. Todo el mundo en la sala miraba el atacante agachada mientras se levantaba. Un espíritu. Eso es un espíritu, ¿verdad? Qué maravilloso. Elsa se rió mientras los enfrentaba. Nunca antes había diseccionado el estómago de un espíritu. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó Feld confundido. Si el dueño original del artículo está aquí, difícilmente podemos negociar. Así que he cambiado mis planes. Mataré a todos aquí. No lograste llevar tu trabajo hasta el final. Hablas mucho pero haces un trabajo terrible. Realmente son sólo otro habitante de los barrios marginales. Elsa la dio la cabeza mientras insultaba a Feld. La pequeña rubia miró al asesino con su cuerpo temblando de ira. Perra, Feld miró a su lado para encontrar un gruñido de niño de ojos desagradables. No te diviertas metiéndote con un niño pequeño, sádico cariñoso. Feld está haciendo todo lo posible para vivir fuerte, sólo porque tu plan se echó a perder, ¿Crees que se acabó y volteas las mesas? ¿Eres un niño? Debería valorar más la vida. ¿Sabes cuánto duele que te abran la barriga? Pues yo sí. ¿De qué estás hablando? Estoy en el proceso de dejar que la justicia y la caballerosidad que nunca supe que tenía que denunciar toda la injusticia del mundo. Y lo que considero injusto eres tú esta situación, Y. Subaru rápidamente se dio la vuelta y sonrió a la cámara. Estén atentos amigos. Garfiel y Otto se rieron a carcajadas. Incluso Julius se reía entre dientes. Petra y Beatriz se rieron incontrolablemente. Miró a Elsa con una sonrisa y aplaudió, confundiendo a Feld. Termine de ganar tiempo para ti, Puck. A por ella. Una brillante muestra de incomodidad, que espero sobreviva a través de los siglos. Será mejor que esté a la altura de tus expectativas. Puck se encendió y se enfrentó a la perra intestinal. No nos hemos presentado, ¿verdad? Mi nombre es Puck. Recuerda mi nombre después de tu muerte. Puck le disparó un montón fragmentos de hielo a la asesina mientras avalaba alegremente sobre su muerte. Elsa se cubrió con su manto negro y se dejó cubrir con hielo. ¿La atraparon? No active esa bandera, viejo. Estúpido viejo. El viejo Rom no es estúpido. El polvo se asentó para revelar a Elsa encerrada en hielo e inmóvil. Uno siempre debe estar preparado. La voz de Elsa sonó desde debajo del hielo mientras su chaqueta brillaba y destruía el hielo a su alrededor. Su capa desapareció y reveló su forma sonriente mientras corría hacia Emilia mientras se lamía los labios y sostenía su espada. No subestimes a un usuario de artes espirituales. Emilia hizo una pose con su mano y manifestó un escudo de hielo espeso frente al ataque de Elsa. Elsa comenzó a dar vueltas lejos de Emilia mientras esquivaba los fragmentos de hielo de Puck mientras él le disparaba desde arriba. Para ser una niña, estás muy acostumbrada a la batalla. Puck dijo mientras le disparaba al asesino volteador. Vaya, ha pasado un tiempo desde que me consideraron una chica sencilla. Elsa saltó sobre una mesa y comenzó a deslizar su espada contra los carámbanos que le disparaban Puck y Emilia. Bueno, desde mi perspectiva, todos los oponentes son básicamente bebés. Aún así, eres tan fuerte. Casi me compadezco de ti. Elsa saltó de esquina a esquina y por todas las paredes mientras esquivaba el tiroteo de hielo debido. Al ser alabado por un espíritu, estoy profundamente conmovido. Mientras Elsa peleaba con ellos, la ventana mostró a Rom, Felt y Subaru acurrucados en una esquina para protegerse del hielo. Si se convierte en una batalla de desgaste, deberíamos tener una oportunidad. No, para un espíritu, la verdadera batalla es cuánto tiempo pueden permanecer corpóreos. Subaru hizo una mueca. Así es, deben ser casi las cinco. Miró por la ventana y descubrió que la luz del sol se había apagado cuando la noche caía sobre la tierra. Elsa continuó a golpe a los fragmentos de hielo tomadas mientras ella hablaba. Ah, y justo cuando nos estábamos divirtiendo tanto. ¡Qué aburrimiento! Eso es lo que apesta de ser un mujeriego. Las chicas simplemente no te dejan dormir. Pero ya sabes, quedarse despierto hasta tarde es malo para tu piel, así que deberíamos terminar con esto. Elsa esquivó un golpe y trató de saltar, pero se encontró con el pie atascado en un hielo que le impedía moverse. No estaba simplemente tirando esos al azar. Puc voló lentamente hacia abajo y se sentó en el hombro de una sonriente Emilia. ¿Qué significa esto que me han engañado? Elsa se encogió de hombros sin miedo. ¡Buenas noches! Puc gritó mientras Emilia preparaba un poderoso ataque mágico con ambas manos. El ataque dejó una prueba de hielo puntiagudo que se acercaba disparándose rápidamente hacia la inmóvil Elsa. Parecía el final para la dama. Pero Elsa logró liberar su pie y saltar fuera del camino del ataque de prueba. ¡Dios mío, qué lindo! Pensé que iba a morir. La pantalla mostraba el pie descalzo de Elsa tan cortado y herido por el hielo que se vio obligada a romperse para evitar el ataque, tenía un charco de sangre debajo. Elsa solo miró a Emilia con una sonrisa emocionada, sin dolor en absoluto. ¡Qué asco! ¡Ew! Todo el mundo la miraba con sorpresa. Pero eres una chica, así que no encuentro ese tipo de cosas muy impresionante, arrulló Puc mientras bostezaba. Puc, ¿puedes continuar? Emilia le preguntó al gato en su hombro. Lo siento, tengo mucho sueño, la subestimé un poco, mi maná se ha ido, así que tengo que desaparecer. Yo me ocuparé de las cosas aquí, para que puedas descansar. Gracias. Si algo te sucede, actuaré de acuerdo con mi contrato. Si se trata de eso, llámame, incluso si tienes que sacarme de mioc. Puc le susurró a Emilia antes de desaparecer en el aire. ¿Te vas a ir? Elsa hizo un puchero. Tomó un trozo de hielo y colocó la planta del pie sobre él. La planta del pie y el hielo parecieron fusionarse con algo de vapor que salía alrededor del pie. Elsa golpeó el zapato de hielo que esencialmente había hecho y comenzó a caminar sobre él. Bueno, eso es muy desafortunado. Elsa rápidamente atacó a Emilia. Emilia manifestó un escudo y un fragmento de hielo y se protegió del asesino mientras Elsa corría en círculos alrededor de Emilia y la golpeaba. Escudos de hielo. Subaru se veía realmente ansioso e incómodo mientras la batalla continuaba con él acurrucado en una esquina. Destellos de imágenes de sus bucles fallidos le mostraron los cadáveres de las personas a las que no podía proteger. La pierna de Subaru comenzó a temblar en su lugar mientras le resultaba cada vez más difícil intervenir en la pelea. Creo que ahora entiendo por qué luchas y trabajas tan duro. Emilia y Rem miraron al chico junto a ellos con tristeza. ¿Cuántas veces pasaste por esto, Subaru-kun? Rem preguntó con miedo llenando sus ojos y desesperación cubriendo su voz. Subaru no respondió. No podemos seguir mirando, Feltz. Subaru miró a Rom mientras el anciano se levantaba de su lugar. Feltz se puso de pie con Rom y asintió. Sí, lo sé. Si vamos a correr, deberíamos ponernos en movimiento ahora. ¿Acerca de antes? Feltz miró al Subaru todavía sentado. Bueno, supongo que me salvaste un poco. Subaru pareció sorprendido por la timidez que sentía Feltz. Pero solo un poquito. Además, no me llames niño. Tengo 15 años, ¿sabes? No puedes ser mucho más joven que tú. Cumpliré 18 este año. De ninguna manera. Eres totalmente un niño. Necesitas vivir una vida que se vea más en tu rostro. La pantalla muestra a Elsa todavía golpeando los escudos de Emilia. Hasta que finalmente, el asesino logró darle una patada a la mitad chica. Emilia rápidamente aterrizó de pie en la barra y saltó fuera del camino de Elsa, girando con una espada apuntando hacia ella. Emilia se estrelló contra los estantes detrás de la barra y cayó al suelo con todos los objetos y coleccionables de los estantes cayendo encima de ella. Al ver a Emilia fuera de servicio, Rom decidió ser el próximo oponente. Aquí voy. Armado con un bate, cargó contra el asesino. Ah, ¿pero no es un poco grosero interrumpir un baile? Si quieres bailar, te mostraré el mejor baile que hayas visto. Elsa y Rom intercambiaron golpes uno tras otro. Elsa aterrizó frente a la prueba de hielo dejada por el ataque final de Pucks. Rom cargó contra ella con su bate. Aquí vamos a Rown y Rown. Rom lanza un golpe tan fuerte que rompe todo el hielo de Puck. ¿Eh? ¿Qué en él? Rom mira hacia arriba y encuentra a Elsa parada sobre la punta de su bate. Eres tan fuerte que pude hacer esto. Elsa sonríe mientras apunta un golpe para cortarle la cabeza. Maldita sea, es tenaz. Ricardo gritó mientras veía a Elsa fumando uno por uno. Todos estaban al borde de sus asientos mientras observaban la intensa pelea. No está pasando. Feld lanza rápidamente su espada al aire, golpeando la propia de Elsa, haciendo que el asesino destroce el cuello de Rom y corte profundamente en su hombro. Viejo Rom. Feld gritó en estado de shock cuando Rom cayó al suelo sangrando. Elsa se dejó caer sobre su cuerpo con una mirada molesta. Chica mala, Feld retrocedió con miedo. No tienes la determinación ni la fuerza para luchar. Deberías haberte quedado al menos en la esquina, haciéndote pequeño. Elsa arrulló a Feld burlonamente. Subaru se muestra todavía en la misma posición mientras miraba con una mueca de inquietud. Maldita sea, hemos terminado, realmente no hay nada que pueda hacer. Supongo que tendré que volver por la muerte y empezar de nuevo. Las imágenes de su muerte mientras sangraba hasta las tripas se mostraron cuando Subaru apretó su camisa con frustración y nerviosismo. No, no quiero volver a sentir ese dolor. No quiero morir. Mi pobre Subaru Kun. Emilia asintió con las palabras de Rem y apretó su mano mientras miraba la pantalla con una mueca de frustración por no poder abrazarlo entonces. Elsa carga contra Feld. Supongo que, mientras tenga una vida, todo lo que puedo hacer es luchar con todas mis fuerzas. Se muestra a Elsa parada sobre el acobardado fieltro. El asesino estaba a punto de lanzar un golpe final para cortar a la niña por la mitad. Ella golpeó. Y se perdió. Y a Dara. Al igual que el caballero que salvó al joven del carruaje, Subaru saltó y sostuvo a Feld con ambas manos fuera del camino del peligro. Elsa se dio la vuelta y bloqueó un fragmento de hielo. Emilia se levantó de la barra y le disparó débilmente más hielo a la viuda negra. ¿Estás bien? Subaru le preguntó al Feld caído. ¿Por qué? Escucha, Feld. Voy a pasar por nosotros en algún momento. Te daré una oportunidad de alguna manera. Así que cuando lo haga, corre lo más rápido que puedas. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que meta la cola y corra? Sí, saca el trasero, mete la cola y corre. Tienes 15 y yo 18. Eso significa que probablemente eres el más joven aquí. Así que es un hecho que elegiremos el método más probable para mantenerte con vida. Dame un respiro. Hace un minuto estabas acobardado por el miedo. Subaru sonrió. Eso fue entonces. Esto es ahora. No estoy acobardado ahora, así que está bien. Feld miró hacia abajo y suspiró. Tenía muchas ganas de pasar más tiempo con él. Parecía divertido. La cámara muestra a Emilia bloqueando a Elsa con su escudo, cuando el asesino de repente se dio la vuelta y esquivó el murciélago que caía sobre ella por nuestro coño amante de la almohada. Toma esto. Elsa apuñala rápidamente su espada a la cara de Subaru, pero se las arregla para bloquearlo en sentido estricto. Ahora. Ve, Feld. Feld corre hacia la puerta mientras Subaru detiene a Elsa. Es muy confiable. Frederica sonrió por la forma en que este chico trabajó duro para salvar a todos. Pero luego frunció el ceño cuando recordó el incidente del santuario. ¿Cuántas veces murió para salvar a todos entonces? Su sangre se congeló. ¿Crees que la dejaré ir? Elsa de repente manifiesta una pequeña daga de la nada. Y se lo lanza a la niña. Mientras la daga volaba hacia Feld, de repente le arrojaron un bloque de madera, deteniendo el impulso de la daga. Después de la caída de la daga, Subaru sonríe mientras logra evitar que Elsa lastime a Feld. Sí, soy increíble. Pero eso me lastimó la punta de los dedos de los pies más de lo que esperaba. Subaru recibió una patada en la cara. Subaru sin valor. La casa de Botín se muestra con ruidos de cortes y roturas que salen de ella. Feld está huyendo de la casa con una expresión de miedo en su rostro. Subaru se cayó pero le sonrió al asesino. Dejaste que uno se escapara, se burló de ella mientras trataba de pararse con el bate actuando como un palo. Por una vez, me siento un poco molesto. No te olvides de mí. Emilia rápidamente disparó otro fragmento a Elsa. Pero el asesino lo bloqueó como si nada. A estas alturas, me he cansado bastante de ese juego. ¿Crees que todavía puedes mantenerme entretenido? Subaru mira a Emilia. Si tienes algún poder oculto, ahora es un buen momento para usarlo. Tengo una carta de triunfo. Pero si la uso, seré el único que quede en pie. No explotes, por favor, no hagas nada apresurado. No lo usaré. No cuando todavía estés aquí, haciéndote lo mejor. Subaru recuerda la última vez que vio a Emilia en su primer bucle. Las últimas palabras que le dio. Haz tu mejor esfuerzo, Subaru. Niño inútil. Justo ahora, no vi nada, Subaru se incorporó lentamente sobre sus piernas sin apoyarse en el bate. ¿Eh? Nada de toda esa conversación sucedió. Finalmente recordé por qué estoy aquí para empezar. Emilia abrió mucho los ojos cuando Subaru miró con determinación a Elsa. Te mataré, idiota. No te dejaré jugar tu carta de triunfo. Te dejaré boquiabierto. Los ojos de Subaru se iluminan con convicción. Yo viviré. Apunta con su bate a Elsa. Conseguiré mi final feliz. Emilia lo miró con los ojos muy abiertos. Así que esta es la voluntad que quemó mi camino hacia el futuro. Rosuahal miró suavemente con el ceño fruncido y sin patrón de habla. Ram lo miró pensativo. Parece que tienes demasiada energía. Elsa se burló mientras cargaba rápidamente contra el niño sonriente. Viuda negra. Subaru comenzó a intercambiar golpes y golpes con Elsa. Bueno, no hay duda de que serás el primero en atraparme en mi red. Elsa estaba a punto de golpearlo, pero un fragmento de hielo arruinó su puntería. Bonita portada. Emilia está tratando de apuntar a Elsa, pero tiene miedo de golpear a Subaru. Elsa comienza a cortar y cortar las manos y la cara de Subaru, hiriéndolo y haciéndolo sangrar. Guay, maldita sea. ¿Qué te parece esto? Subaru lanzó un grito de guerra mientras sostenía el bate tan alto como podía sobre su cabeza para golpearla. Solo que la estaba engañando cuando soltó el bate y se dio la vuelta para patearla en la cara. Guay. Buen truco. Pero Elsa rápidamente lo agarró por el tobillo con una mano. Te atrapé. Mierda. Esto es malo. Otto estaba al borde de su asiento. Elsa sonríe mientras Subaru mira con odio. Ella se ríe mientras sostiene su espada en alto. Subaru fulminó con la mirada y esperó a que le cortara una pierna mientras la sostenía firmemente. De repente, resonó una fuerte voz. Eso es suficiente. Todos miraron a su alrededor para encontrar la fuente de la voz. De repente, algo cayó a través del techo de la casa de Botín llenando la habitación de polvo. Subaru rápidamente sacó su pierna de su agarre y corrió hacia la nube de polvo. Elsa se enfrentó a la fuente de la interrupción. Un caballero pelirrojo emergió lentamente de la niebla y ordenó al aire a su alrededor que despejara el área haciendo que su abrigo crujiera en el aire. Parece que estuvo cerca, me alegro de haberlo hecho a tiempo. Ahora. ¿Eres? ¿Le ponemos fin a esto? Reinhardt le sonrió a Elsa. Todos aplaudieron cuando entró el héroe. Maldito. Tengo mis bebés. Eso fue tan genial, espera, ¿qué diablos? La escena cambia para mostrar a Felt corriendo por los tugurios vacíos en peligro. Cualquiera. ¿Hay alguien aquí? Felt miró a su alrededor pidiendo ayuda, pero se encontró con gente cerrando sus puertas y cerrándole las ventanas en la cara. Maldita sea. Por favor, por favor, alguien, alguien ayude. Felt corrió con lágrimas en los ojos. Corrió con los ojos cerrados llamando lo más fuerte que pudo. Cuando chocó con alguien, cayendo sobre su trasero, Felt miró hacia arriba. Muy bien, te ayudaré. Reinhardt le dio una sonrisa encantadora. La escena cambia de nuevo al Reinhardt parado frente a Elsa con un Subaru sangrando mirándolo desde atrás. ¿Reinhardt? Así es Subaru. Nos volvemos a encontrar. Siento llegar tarde. Reinhardt miró de arriba abajo a la mujer que tenía delante. Cabello negro, ropa negra y una espada única en las provincias del norte. No hay duda de esas características. Tú eres el Bowel Hunter. ¿Qué tipo de apodo maligno es ese? Se deriva de su estilo de matar único. Su nombre es conocido, incluso en la capital, como el de un individuo peligroso. Reinhardt. Sí, un caballero entre caballeros, nacido en una línea de maestros espadachines, ¿correcto? Qué extraordinario, que todos mis oponentes sean tan divertidos. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. Insisto en que te rindas. ¿Esperas que un depredador tan hambriento se resista a una presa tan selecta y jugosa? Reinhardt solo se ríe un poco y mira a Subaru. Subaru, retrocede un poco. Si te paras a su lado, sería de agradecer, señala Reinhardt a Emilia mientras curaba la herida de Rom. Subaru sonríe y asiente. Esa mujer es como un monstruo, así que no bajes la guardia. Quiero la suerte, Reinhardt mira a Elsa a los ojos. Cazar monstruos es mi especialidad. Subaru se arrodilla junto a Emilia y se da cuenta de que Rom respira de dolor. ¿El viejo Rom sigue vivo? No está fuera de peligro todavía. Tengo que curarlo ahora. Subaru la mira con sorpresa. ¿De verdad quieres? Parte de la banda que robó de que él erre insignias. Emilia comienza a trabajar en el hechizo de curación. Es por eso que necesito que se recupere, para que me devuelva el favor dándome información. Subaru mira mientras Emilia habla en voz baja. No mentiría a alguien que le ha salvado la vida. Esto es tanto por mi propio bien. Hombre, Subaru se va a ahogar en el amor por ti Emilia. Emilia se sonrojó cuando los gemelos se burlaron de ella. La escena vuelve a la pelea entre Elsa y Reinhardt. El Bowel Hunter, nombre Geiyash, cargó contra Reinhardt con velocidad sónica. Preferiría no usar la violencia contra una mujer. Reinhardt patea su pie en el piso emitiendo una onda de choque a su alrededor rompiendo la madera sobre la que estaba parado y matando el impulso de Elsa, obligándola a pararse ante él sin vigilancia. Reinhardt rápidamente la pateó en el costado haciéndola rodar unos metros. Tal como dicen los rumores, no, eres incluso mejor. No estoy seguro de cumplir con tus expectativas. ¿No vas a usar esa espada en tu cadera? Me encantaría experimentar su legendaria nitidez. Esta espada solo se puede desenvainar cuando sea necesario. El hecho de que no haya salido de su vaina, significa que esta no es una de esas ocasiones. Creo que me han subestimado. Es un juicio perturbador para mí también. Por eso, Reinhardt recogió una espada del suelo. Voy a tener usted en este lugar. ¿Es usted el objeto? No, es maravilloso. Maravilloso. Entreténme por favor. Elsa sonríe maniáticamente y carga. Reinhardt simplemente activa su poder y la espada brilla. Bloqueó el golpe e hizo que Elsa soltara la hoja de su agarre. Tomando la punta de la hoja con sus dos dedos, Reinhardt miró a Elsa. Si ya ha perdido su arma, le sugiero que se rinda. Reinhardt arrojó la hoja y la apuñaló contra un pilar. Elsa parecía molesta y arrojó el mango roto de su arma detrás de ella mientras cargaba con las manos vacías. ¿Tiene una segunda, Reinhardt? Gritó Subaru desde un lado. De repente, una segunda hoja se manifestó en su mano y golpeó a Reinhardt. Casi le habría cortado el estómago si no hubiera sido lo suficientemente rápido como para dar un paso atrás. Elsa mantuvo sus ojos en Reinhardt pero le habló a Subaru. Estoy impresionado de que lo supieras. Bueno, lo he experimentado personalmente. Pero no tengo solo dos colmillos, ¿te importarías y empezamos de nuevo? Si te despojo de todas tus armas, ¿estarás satisfecho? Si pierdo mis colmillos, usaré mis garras. Si pierdo mis garras, usaré mis huesos. Y si pierdo mis huesos, usaré mi vida. Elsa comenzó a saltar por toda la casa de Botín a velocidades demoníacas que la convirtieron en nada más que un borrón. De miedo. Petra se estremeció al recordar la noche en que la encontró cara a cara. Gracias a Dios que tenía un héroe que ya sabía que ella necesitaba ayuda. Los ojos de Petra derramaron algunas lágrimas. Ella murió. Él, oh, Dios. Así es como lucha un Boel Hunter. Reinhard logra bloquear varios ataques rápidos con facilidad. Seguramente Reinhard no dejará de dar el golpe decisivo, ¿verdad? Debido a que estoy usando mis artes espirituales, él no puede luchar con toda su fuerza. ¿Qué tienen que ver esos entre sí? Si él estuviera realmente decidido a luchar contra todo el maná en la atmósfera, se alejaría de mí. Ya casi he terminado de curarlo. Cuando dé la señal, déjalo ahora. Subaru mira hacia abajo para encontrar que la herida de Rom se cierra por completo. Wow. Ahora está bien. Adelante. Subaru se volvió rápidamente hacia Reinhardt. Realmente no lo entiendo, ¿pero piensas Reinhardt? Reinhardt asiente y activa sus bendiciones, absorbiendo todo el maná en el aire a su alrededor. Oh, ¿qué me vas a mostrar? Preguntó Elsa mientras veía el maná succionado por su espada. El juego de espadas de la familia Astrea. Reinhardt prepara la espada. Elsa sonríe y prepara dos espadas con ambas manos. Espere. ¿Cómo diablos hizo SH? La cazadora de intestinos, Elsa Granierts. Reinhardt van Astrea, de la línea de maestros espadachines. Los dos se enfrentan cuando la espada de Reinhardt brilla tanto que cega a todos a su alrededor. Reinhardt levantó su espada brillante que emitía ruidos de ballena y golpeó a Elsa con un golpe tan fuerte que hizo explotar toda la casa de Botín. Wow. 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 Subarun mira a Reinhardt en estado de shock cuando toda la casa de Bot se hizo pedazos. Esto es excesivo. Otto gritó asombrado. Reinhardt sonrió tímidamente. Garfiel solo miró la pantalla con el ceño fruncido. ¿Cómo estaba viva la perra entonces? ¿Y cómo pudo ese tipo vencerla con un solo golpe? Cazar monstruos es tu especialidad, mi trasero. Tú mismo eres un monstruo. Algunos se rieron de esto, pero Reinhardt sonrió cálidamente. Realmente se preocupaba por su amistad con Subaru. Lo trata como a cualquier otra persona. Incluso a mí me duele un poco un comentario como ese, Subaru. El santo de la espada mira la espada en su mano mientras se evapora en polvo por el puro poder que usó en el ataque. Siento haberte pedido demasiado. Descansa bien ahora. Así es como murió Swordkun. Rip. ¿Qué tan fuerte es este chico? Preguntó Garfiel en estado de shock. Ese es el santo de la espada para ti. Pristilla comentó con aburrimiento. Nada de esto le interesaba. Salvo por una cosa. Ese chico, él la interesó mucho. Subaru se puso de pie y miró a su alrededor. No queda ni una sombra, y mucho menos un cuerpo. ¿Esto es todo lo que queda después de un solo golpe de espada? ¿Ya se terminó? Emilia se puso de pie y trató de caminar, pero tropezó y estuvo a punto de caer mientras sostenía la cabeza en la mano. Subaru la atrapó de inmediato. Sí, de una forma u otra. Literalmente. Emilia nota algo y se aleja de él. ¿Por qué me miras? Eso es bastante grosero. Es solo que todavía tienes tus brazos y piernas, incluso tu cabeza. Por supuesto que sí. No digas cosas tan aterradoras. Sí, tienes razón. Es obvio, ¿eh? Todavía tengo mis brazos también. Y no tengo un cuchillo en la espalda ni un agujero en mi estómago. Hablas como si hubieras experimentado esas cosas antes. Hubo un tiempo en que lo hice. Es morboso verlo hablar así. Rem habló suavemente. Emilia asintió mientras miraba a su caballero con ojos profundamente tristes. Pobre Subaru. El semielfo murmuró mientras deseaba que él le diera otra de sus estúpidas sonrisas. Subaru mira a los espadachines de pie. Oh, sí, Reinhardt, no te he dado las gracias todavía. Me salvaste el culo. De vuelta en el callejón también. Supongo que escuchaste los gritos de mi corazón pidiendo ayuda, amigo. Reinhardt parecía estar realmente feliz. Si hiciera eso, ciertamente estaría orgulloso, amigo. Ustedes parecen amistosos. Julius resopló suavemente y entrecerró los ojos un poco. Reinhardt solo le sonrió. Reinhardt mira a Feldt cuando entra a través de una pared rota. Ella estaba corriendo desesperadamente por las calles y me pidió ayuda. Eso es, Emilia miró a la chica, pero Subaru la despidió. Ahora, espera, si ella no hubiera traído a Reinhardt, nos hubieran destruido. Solo mira esta cara y ahorrame el castigo de la estatua de hielo. Subaru suplicó con sus manos por ella. Emilia miró hacia otro lado con un puchero. Yo no haría algo tan violento. ¿Y qué tiene que ver tu cara con nada? Subaru. Reinhardt rápidamente llamó a su amigo cuando Elsa emergió de un montón de escombros. ¿Cómo sobrevivió a eso? Félix gritó. Oh no. Emilia-sama. Petra se llevó las manos a la boca con miedo. El Bowel Hunter corrió con una desagradable mirada en su rostro y una espada en su mano hacia Emilia, preparándose para matar. Reinhardt corrió hacia ella, pero no sería lo suficientemente rápido. Ella irá por las tripas. Tomando rápidamente el bate con el que estaba peleando, el maltrecho Subaru empujó a Emilia y se paró frente a Elsa con el bate en frente de él para protegerse las tripas del golpe. Se interpuso en mi camino otra vez. Gruñó Elsa mientras miraba al chico. Loli Mancer. Loli Mancer. Loli Mancer. Todos estaban vitoreando. Otto, Garfiel y los gemelos gritaban su nombre. Ya es suficiente, Elsa. Reinhardt corrió frente a Emilia. Elsa le arrojó su espada pero falló. Todos miraron mientras el asesino sonreía con sangre corriendo por su rostro harapiento. Muy pronto, destriparé a todos aquí, saltó y aterrizó en un pilar roto. Hasta entonces, cuídense bien las entrañas. Con eso, Deboel Hunter trepó la pared y desapareció en la noche. Y nunca la volveremos a ver. Y volvimos a ver a esa perra. Garfiel lo miró con odio. Reinhardt corrió al lado de Emilia a toda prisa. ¿Estás ileso? No importa si estoy ilesa. Más importante aún, empujó a Reinhardt fuera del camino y caminó hacia el lado del golpeado Subaru. ¿Estás bien? Eso fue demasiado imprudente. Oh, no fue un problema. Seguro que tomé el camino largo, pero finalmente llegué a este punto. Subaru rápidamente señaló al cielo e hizo su pose. Mi nombre es Natsuki Subaru. Y acabo de salvar tu vida de un villano atroz. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien? ¿Significa que tenemos claro eso? Así que, ¿está bien? ¿O está bien? Yo, tu salvador, te salvé la vida. Y tú eres la heroína que salvé. Entonces, ¿no significa eso que deberías pagarme de la misma forma? Está bien, lo entiendo. Solo si está dentro de mi poder, por supuesto. Emilia miró a Subaru pensando que se aprovecharía por algo de oro o algo realmente asqueroso. Pervertido Baluzu. Veamos cómo usa esto. ¿Pedirá dinero? ¿O fama? Quizás incluso una casa. Anastasia miraba con intriga mientras quería saber cómo piensa este chico. En ese caso, solo tengo una solicitud. Emilia se armó de valor y lo miró. Ella estaba lista. Mi petición es... Emilia lo miró con anticipación, tragando saliva. Dime tu nombre. Eso es muy decepcionante. Anastasia suspiró desinflada. Tiene el corazón en la manga. El viejo espadachín sentado junto a Krustch sonrió cálidamente a la pantalla. Emilia miró al chico durante unos segundos. Luego rió suavemente. Emilia. ¿Eh? Subaru la miró con sorpresa. Mi nombre es Emilia. Solo Emilia. Subaru miró mientras sonreía bajo la luz de la luna. Como si fuera un ángel. Emilia le sonrió cálidamente. Gracias, Subaru. Por salvarme. Emilia le abrió la palma de la mano. Subaru lo miró. Se reprodujeron los recuerdos de sus ciclos pasados. Todas esas veces que me lastimé, todo el llanto que hice, todo el dolor que sentí, todas las peleas con mi vida en juego, y mi recompensa fue su nombre y una sola sonrisa. Dios, habla de compensación desigual. Subaru tomó la mano de Emilia y la estrechó. Este chico está tan enamorado. Algritó desde atrás lo que hizo reír a los demás. Emilia sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. De todos modos, Subaru, estoy impresionado de que estés ileso. Esa cosa me protegió justo a tiempo. Si no fuera por eso, estaría en dos piezas ahora mismo. Es cierto, si no fuera por esto, Reinhardt recogió el bate del suelo. Beut se reduce a la mitad. ¿Eh? Los tres se volvieron lentamente o miraron el vientre de Subaru. Donde se cortó su ropa. Uo. Debería haberlo visto venir. Las entrañas de Subaru se abrieron y la sangre se derramó por todas partes mientras caía, desmayándose. Subaru. Emilia se arrodilló preocupada a su lado. Subaru la miró mientras ella lo miraba a él. Hombre, es tan linda cuando entra en pánico, una fantasía de mundo paralelo. Subaru. Emilia se sonrojó como una remolacha, pero tenía una sonrisa en sus labios hacia arriba, ya que le gustaba la forma en que él la felicitó incluso cuando se conocieron. Sin embargo, conocer las circunstancias detrás de sus encuentros juntos hizo que su felicidad se desinflara. Oscuridad. Ahí. Su tratamiento debería estar completo. Él debería haber superado la joroba ahora. Por cierto, Emilia-sama, ¿cuál es tu relación con Subaru? ¿Un conocido de paso? No recuerdo haberlo conocido antes. Pensé que nuestro encuentro de hoy era la primera vez. N.O. estaba buscando. Él dijo que tenía algo para darle. Por eso es tan extraño. ¿Qué haremos con él? Me encantaría llevarlo a casa como invitado. No, lo llevaré a casa conmigo. De esa manera, puedo aprender lo que realmente está pasando. Supongo que ahora lo sabemos. Reinhard frunció el ceño. Pero miró a su lado para encontrar a Feld mirándolo con odio. Lady Feldsan, ¿quieres decirme que podríamos haber tenido a Subaru en nuestro equipo? ¿Por qué no lo llevaste contigo? Reinhard sudaba de preocupación. El campamento de Emilia se acurrucó un poco más para proteger a su miembro. Nadie lo va a arrebatar, plebeyos. Pristilla se rió de las payasadas idiotas del grupo. Emilia miró a Feld y Rom. ¿Qué sería de ellos? Pregunto. Oficialmente, no puedo pasar por alto lo que han hecho. Pero, desafortunadamente, hoy estoy fuera de servicio. Emilia se rió. Eres un mal caballero. Emilia se sentó lentamente junto a Feld, la niña tratando de apartar la mirada de la culpa. ¿Este viejo es tu familia? Algo así, él es el único que tengo, es como mi abuelo. Ya veo. Solo tengo un miembro de la familia, también. Pero siempre está dormido en los momentos más importantes. Pensé que serías mucho más duro conmigo. Lo siento. Me salvaste la vida y no puedo dejar que una deuda quede sin pagar. Devolveré lo que robé, lo mantendré oculto para que nadie pueda robarlo de nuevo. Se siente gracioso que me hayas dado esa advertencia. Cuando Feld abrió la palma de su mano para que revelara la insignia de Emilia, Reynard miró la joya con los ojos muy abiertos. La piedra, brillaba. Feld jadeó cuando su muñeca fue agarrada bruscamente por Sward Saint. Reynard. Me estás lastimando. Suéltame. Reynard miró fijamente la joya sacudida. ¿Ce cómo puede ser esto? Miró a Feld y preguntó con severidad. ¿Cuál es su nombre? ¿Eh? Es Feld. ¿Y tu apellido? ¿Cuántos años tienes? No tengo nada elegante como un apellido. Tengo, unos quince, creo. No sé mi cumpleaños. Déjame ir. Emilia-sama, me temo que no puedo cumplir mi promesa. Me llevaré a esta chica conmigo. ¿Puedo preguntar por qué? Si es por robar mi insignia. Eso no es, de hecho, un crimen menor. Pero junto a la gravedad de pasar por alto el crimen que se desarrolla ante mí, es trivial. Reynard se puso de pie con Feld que luchaba mientras mantenía un firme agarre sobre su lucha. Necesito que vengas conmigo. Lo siento, pero no puedo permitir que te niegues. Súperate de ti mismo. Solo porque me salvaste. Reynard simplemente la forzó a un hechizo para dormir haciendo que Feld cayera inconsciente en sus manos. Eso tampoco fue muy cortés. ¿Quién te crees que eres? ¿Lolly Mancer? Todos en la habitación se rieron y rieron ante la pregunta inexpresiva de Julius a Reynard. El hombre tuvo la decencia de sonrojarse ya que esta era una escena vergonzosa para su yo caballero. Tuve cuidado de no usar demasiado. Emilia-sama, pronto te llamaré pronto. Espero que lo entiendas. Reynard llevó el estilo princesa de fieltro y le devolvió a Emilia su joya. Por favor, cuida de Subaru. La luna detrás de ambos brilló intensamente, sorprendiéndolos a ambos y haciéndolos mirar hacia arriba. Hoy podría ser nuestra última oportunidad de contemplar con calma la luna. La pantalla se detuvo en el rostro dormido de Subaru. Eso no es preocuparse en absoluto. Roswell cantó con sarcasmo ya que la pantalla obviamente eludía algunos momentos difíciles para Subaru. Segunda tarjeta de título. Comenzando la vida en otro mundo desde cero. Crédito de la canción. Stixly Leaks Acoustic Version. Final del episodio 2 de los directores. Primer arco. Fin. HMM, ¿esto significa que veremos cada obstáculo importante que superó en diferentes arcos cada uno? Preguntó Julius. Ma'aibe, pero eso significa a A'ans que el segundo arco será el Mabeastimbahasyon. Barusu conoció inmediatamente el diseño de la mansión. Subaru Kun también sabía leer y escribir cuando vino a la mansión. La sangre de todos se heló mientras miraban a los gemelos. Beatrice tenía una expresión perdida en su rostro. Todos se quedaron en silencio. Subaru Natsuki, morirá de nuevo. Oh, Dios mío. Reinhardt susurró angustiado. Emilia apretó su mano con fuerza y pensó en aplastarla solo para ver si se despertaba. Necesitaba que le contara sobre su dolor. Rem miró a Subaru con expresión deprimida. Espíritus, por favor no permitan que sea verdad. Eh, lastimado a mi Subaru Kun. La pantalla se activó una vez más. Segundo arco. Comienza. Episodio 3, intro del segundo arco. Comienzo. 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 Comienzo.